Se viene garras de amor Aunque dejes sin quererme, voy a intentarlo Si no dame un minuto, dejas picarte Sé que tú me dejarás, sé que no regresarás Dame una oportunidad Si tú te vas, dejas heridas en mi corazón Si tú te vas, tu piel en mi piel jamás se tocarán Si tú te vas, todas las encuestas ya se apagarán Si tú te vas, tu abuelo y tu amor se marcharán Aunque dejes sin quererme, voy a intentarlo Solo dame un minuto, dejas picarte Sé que tú me dejarás, sé que no regresarás Dame una oportunidad Si tú te vas, dejas heridas en mi corazón Si tú te vas, tu piel en mi piel jamás se tocarán Si tú te vas, todas las encuestas ya se apagarán Si tú te vas, tu abuelo y tu amor se marcharán Nunca dejes de quererme, mi amor Nunca dejes de quererme, mi amor Si tú te vas, dejas heridas en mi corazón Si tú te vas, tu piel en mi corazón Si tú te vas, tu piel en mi piel jamás se tocarán Si tú te vas, todas las encuestas ya se apagarán Si tú te vas, tu abuelo y tu amor se marcharán Si tú te vas, tu piel en mi corazón Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Dame un besito, esto es garras de amor Dame un besito de amor, que está pidiendo mi corazón Dame tus carices mi amor, quiero tenerte, yo quiero amarte Baila esta cumbia mi amor, muévete al ritmo de esta canción Y mueve tu cintura al compás, porque tus labios quiero besar Solo un besito mi amor, solo un besito Dame, dame tu boquita, dame un beso mi amor Solo quiero tu boquita, bésame, bésame amor Dame, dame tu boquita, dame un beso mi amor Solo quiero tu boquita, bésame, bésame amor Dame un besito de amor que está pidiendo mi corazón Dame tus caricias mi amor, quiero tenerte, yo quiero amarte Baila esta cumbia mi amor, muévete al ritmo de esta canción Y mueve tu cintura al compás, porque tus labios quiero besar Dame, dame tu boquita, dame un beso mi amor Solo quiero tu boquita, bésame, bésame amor Dame, dame tu boquita, dame un beso mi amor Solo quiero tu boquita, bésame, bésame amor Condéname, condéname a vivir con tu amor Condéname, condéname y ya no puedo estar sin ti Condéname mi amor Garras de amor Qué difícil es pedirte que me ames Más difícil es pedirte que te quedes amor Ven y cura las heridas con un beso Y ven y hagamos el amor Porque muero Pequeña mía, deja que te ame Solo esta noche yo te lo pido y te lo ruego Condéname, condéname a vivir con tu amor Condéname, condéname y ya no puedo estar sin ti amor Condéname, condéname, hazme preso de tus besos Quiero vivir toda mi vida amándote Qué difícil es pedirte que me ames Más difícil es pedirte que te quedes amor Y ven y cura las heridas con un beso Y ven y hagamos el amor Porque muero Pequeña mía, deja que te ame Solo esta noche yo te lo pido y te lo ruego Condéname, condéname a vivir con tu amor Condéname, condéname y ya no puedo estar sin ti amor Condéname, condéname, hazme preso de tus besos Quiero vivir toda mi vida amándote Amándote, amándote Todo el mundo haciendo palmas Porque llegó tu grupo Garras de amor Cuando te veo bailar, mi corazón comienza a latir Tu figura sensual me está haciendo sufrir Me quemas cuando bailas Y me enamoro cada vez más Toda la gente te mira, yo te digo así Porque tienes fuego, nena Así, así, así Garras de amor Tienes fuego en tu mirar Fuego al caminar Fuego al caminar Fuego en tu corazón Cuando bailas Tienes fuego en tu mirar Fuego al caminar Fuego en tu corazón Y no pares de bailar Fuego al caminar Fuego en tu corazón Fuego en tu corazón Fuego en tu corazón Cuando te veo bailar, mi corazón comienza a latir Y tu figura sexual me está haciendo sufrir Me quemas cuando bailas y me enamoro cada vez más Toda la gente te mira, yo te digo así Tienes fuego en tu mirar, fuego al caminar Fuego en tu corazón cuando bailas Tienes fuego en tu mirar, fuego al caminar Fuego en tu corazón cuando bailas Tienes fuego, amor Tienes fuego, amor Aunque te olvides de este amor y de lo que pasó Yo nunca te olvidaré porque siempre te amé Y lo que aprendí de ti lo conservé dentro de mí Y hoy te quiero decir que no puedo sin ti Y que estoy loco de amor, loco por vos Te quiero, mi niña te quiero Y que estoy loco de amor, loco por vos Te quiero, mi niña te quiero Aunque te olvides de este amor y de tanta pasión De nuestra historia de amor De nuestra historia de amor y de lo que pasó Yo nunca te olvidaré porque siempre te amé Y lo que aprendí de ti lo conservé dentro de mí Yo te quiero decir que no puedo sin ti Y que estoy loco de amor, loco por vos Te quiero, mi niña te quiero Y que estoy loco de amor, loco por vos Te quiero, mi niña te quiero Y que estoy loco de amor, loco por vos Te quiero, mi niña te quiero Y que estoy loco de amor, loco por vos Te quiero, mi niña te quiero Y que estoy loco de amor Y que estoy loco de amor Yo miraba que tu cuerpo se movía con el ritmo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo esta noche los dos Báila, baila conmigo, dame tu corazón Porque si no es contigo yo me muero de amor Para todo el norte del país esto es Garras de Amor Yo miraba que tu cuerpo se movía con el ritmo Báilalo, báilalo Tu cintura va girando con el ritmo de esta cumbia Muy especial, si quiero bailar Y tú me vuelves loco, loco cuando bailas esta cumbia Báilalo para mí Por eso baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo esta noche los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es conmigo yo me muero de amor Por eso baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo esta noche los dos Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es conmigo yo me muero de amor Música Todo es pasión y locura cuando te beso mi amor Todo es pasión y locura cuando hacemos el amor Nunca, yo nunca podré olvidar Lo que siento por ti Sé que hoy me amas, tú sé mi amor Nunca, nunca, nunca te podré olvidar Apasionados y enamorados Apasionados y enamorados Cuando te miro a los ojos te digo te amo mi amor Apasionados y enamorados Apasionados y enamorados Tenerte mía para siempre yo seré el dueño de tu corazón Música Moverte al ritmo De garras de amor Todo es pasión y locura cuando te beso mi amor Todo es pasión y locura cuando hacemos el amor Nunca, yo nunca podré olvidar Lo que siento por ti Si me amas, tú sé mi amor Nunca, nunca, nunca te podré olvidar Apasionados y enamorados Apasionados y enamorados Cuando te miro a los ojos te digo te amo mi amor Apasionados y enamorados Apasionados y enamorados Apasionados y enamorados Tenerte mía para siempre yo seré el dueño de tu corazón Apasionados y enamorados Apasionados y enamorados Apasionados y enamorados Tenerte mía para siempre yo seré el dueño de tu corazón Música Para todo el país Esto es Garras De amor Tú Eras los besos que suele Que calmaba mi ansiedad Que calmaba mi ansiedad Que calmaba mi ansiedad Tú eres mi vida Tú Hacías latir en mi corazón La locura de un volcán Tú eres mi sueño Tú Fuiste mi amante Fuiste mi amante El amante Que me enseñó Cómo es querer Porque el destino va diciendo Que eres tú La dueña de mi corazón Será mejor Y para los dos Cuide en beso A nuestro amor Porque el destino va diciendo Que eres tú, la dueña de mi corazón Será mejor para los dos Unir en beso a nuestro amor Garras de amor Tú eras los besos que soñé Que calmaba mi ansiedad Tú eres mi vida Tú fuiste el amante, la mujer Me enseñó cómo es querer Porque el destino va diciendo Que eres tú, la dueña de mi corazón Será mejor para los dos Unir en beso a nuestro amor Porque el destino va diciendo Que eres tú, la dueña de mi corazón Será mejor para los dos Unir en beso a nuestro amor Música Para ti Garras de amor Música Sin ti Sin ti Mi vida no tiene un final Por ti Daría mi vida Y así Tenerte en mis brazos Llenarte de besos Quisiera Dormir a tu lado Sería feliz Bésame 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 Acaricia Tu piel En mi piel Dame tus besos De fuego Que me quiero Temar con tu amor Llámame Tú, llámame A tu lado Estaré esta vez Y en esta noche De pasión Despertar A tu lado De amor Sin ti Mi vida no tiene un final Por ti Por ti Daría mi vida Y así Tenerte en mis brazos Llenarte de besos Quisiera Dormir a tu lado Sería feliz Bésame Tú, bésame Acaricia Tu piel En mi piel Dame tus besos De fuego Que me quiero Temar con tu amor Llámame Tú, llámame A tu lado Estaré esta vez Y en esa noche De pasión Despertar A tu lado Mi amor Bésame Tú, bésame Acaricia tu piel En mi piel En mi piel Dame tus besos De fuego Que me quiero Quemar Con tu amor Llámame Tú, llámame A tu lado Estaré esta vez Y en esa noche De pasión Despertar A tu lado Mi amor Música 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 Amame siempre, mi niña Con garras de amor Amame, tu sueño que voy a tenerte Que voy a cuidarte como aquella flor Que te entregué Aquella tarde tan hermosa Cuando te he besado por primera vez Amame, tu sueño que te has olvidado Cuando me decías que eras muy feliz Pésame, me siento tan enamorado Que nunca quisiera que te fueras tú Yo te pido que me ames con todo tu corazón Que me quieras como antes Como la primera vez Yo te pido que me ames con todo tu corazón Que me quieras como antes Como la primera vez Mi amor Amame, tu sueño que voy a tener Que voy a tenerte Que voy a cuidarte como aquella flor Que te entregué Y la tarde tan hermosa Cuando te he besado por primera vez Yo te pido que me ames con todo tu corazón Yo te pido que me ames con todo tu corazón Que me quiero que me ames con todo tu corazón Que me quieres como antes Como la primera vez Mi amor Baila, baila con garras de amor Música Yo te amo Música 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 Yo espero Toda la semana Para salir con mis amigos Yo quiero bailar Yo tomo Yo tomo Por ese amor 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 que me ha dejado Que nunca volverá Música Música Dale, 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 garras Música Por eso quiero bailar cumbia Tomar para olvidar Por eso quiero bailar cumbia Porque tú, mujer Me has pagado mal Por eso quiero bailar cumbia Y tomar para olvidar Por eso quiero bailar cumbia Porque tú, mujer Me has pagado mal Por eso quiero bailar cumbia Por eso quiero bailar cumbia Por eso quiero bailar cumbia Y tomar para olvidar Música Yo espero Yo espero Toda la semana Para salir con mis amigos Que quiero bailar Yo tomo Por ese amor Por ese amor Por ese amor Por ese amor Que me ha dejado Que nunca volverá Música Por eso quiero bailar cumbia Tomar para olvidar Por eso quiero bailar cumbia Porque tú, mujer Me has pagado mal Por eso quiero bailar cumbia Tomar para olvidar Por eso quiero bailar cumbia Porque tú, mujer Me has pagado mal Música Si tomo para olvidar Porque te quiero, mujer Música 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 No llores No llores No, no llores Y deja de mentirme No llores No juegues No, no juegues Que estoy cansado De lo mismo Contigo Música Sabes muy bien Que te amo Que mi vida gira En torno a ti Sin ti no soy igual Sin ti no soy el mismo No, no juegues Y deja ya de jugar Mis sentimientos Y deja ya de jugar Con el amor Y que si tu amor No puedo vivir Escucha, ve No te vayas No llores No llores No, no llores Y deja de mentirme No llores No juegues No, no juegues No, no juegues Estoy cansado De lo mismo Contigo Sabes muy bien Que te amo Que mi vida gira En torno a ti Sin ti no soy igual Sin ti no soy el mismo Sin ti no soy el mismo Y deja ya de jugar Con mis sentimientos Y deja ya de jugar Con el amor Y que si tu amor No puedo vivir Escucha, ve No te vayas Que si tu amor No puedo vivir No puedo vivir Escucha, ve No te vayas Deja ya de jugar Con mis sentimientos Deja ya de jugar Con el amor Que si tu amor Que si tu amor No puedo vivir Escucha, ve No te vayas Mi amor Si tu amor Si tu te vas Dejas heridas en mi corazón Si tu te vas Tu piel y mi piel Jamás se tocarán